Campamento Eduard Uy no me traje, no me traje lo que quería traerme Denme una F Podemos reiniciar ¿Por qué tienes dos armas Roberto? Porque soy PRO ¿Qué es eso? What the fuck La S, la Saug, 9mm A máximo nivel Y yo tengo una pistola de mierda Es dual Hay un trofeo de aguantar 20 rondas ahí Creo que era donde nos tiramos Antes de tirarnos Vamos a abrir aquí y aquí hay otra Esta no la mato Que el easter egg de los maniquíes es diferente Según sea cuchillas o los disparas Si Oh en serio Y también está otro de que el maniquí te persigue Si, si, ese es el de las cabezas Si, ese es el de las cabezas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Te está pasando igual que a mí? ¿Qué están haciendo? Si, yo también quiero ver qué está pasando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si, eso estoy notando Que está pasando Estaban en inglés Pero en un inglés que además no eran las voces de ellos ¿Qué diablos? Eran como voces neutras como si... Las robóticas que usan siempre Como Samantha en... en Origins Un largo tiempo hace Dos científicos alemán Dos científicos alemán Dos científicos alemán Pero abran niños No hay plan No hay plan Agua, denme agua Es una mierda Oh Soy el único con conexión interrumpida Sí Ok ¿Qué estamos, acuchillando a los maniquís o...? Pues sí, ya... Ya se cagó ¡Ah, me muero, me muero! ¡No! ¡Eso te peces! ¿Quién ha usado lo de los patos? Yo Wichin De nada Todos acostumbrados a que soy yo Que no Que no, no está alterando Porque... Está en el cronorium, niño Claro, claro Claro Wichin activa los patos Página 69 del cronorium ¡Jajajaja! Jajajajaja En Howlet vendrán todos los computadores Oh, pues seguro ¿Se llama, como? Dac 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 no sé que Dacan no sé que ¡Ayuda, ayúdenme! ¡Hola, niño! ¡Quiero entrar! ¡Let me in! No tengo granadas No tengo falla No la puedo encontrar la granada Tírme otra Yo me suicidio por si me tiran una granada No la puedo agarrar ¿Dónde está? Tiene la papa Esto no está funcionando Las estadísticas Las escopetas No las puedo perder Yo también me muero de verdad Pensé que tenía el chicle El chicle de hacer TP Y me tomé el chicle de sacar headsets Qué bueno soy Yo empiezo a creer que no fue así Tengo una tarjeta A ver, pégate para acá Ahí voy No, 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 no Relax No, niño Deshonor Por el mapa normal Las puertas son caras Pero porque luego no hay muchas Te abren todo el búnker Las puertas no son caras Las puertas no son caras Ya se acabó Esto es para los Galvan Siempre ha sido cara Es que los Galvan Valen 5 mil Y matan hasta la ronda 18 Entonces Están más opes Que en Black of 2 Oigan, si quieren Pueden encender el poder Digo, si quieren Nah Bueno Y matan más a la 18 Me parece Sí, matan hasta la 18 Con los Galvan Con los Galvan Con los Galvan Y valen mil puntos menos Los balísticos es otra tremenda mierda Hay los tipos de cuchillado Hay el partido Y la puñada Bien trapeado Y está igual Los Galvanizados con el Con el Estiria Razor este ¿Eh? Eh, sí, sí Yo los estoy usando Y como hasta la 20 algo Matan bien 30 algo Pero también tiene entonces Como doble ataque Eh, sí No lo usé con el Con el modificador Pero sí lo usé Con el perk Ah, TP Uy, está en el bunker Nice Buena Estos perros No tienen ningún ataque eléctrico Eh, construyeron el escudo En la casa verde Ya tenemos todas las Las partes No puede ¿Sí se puede en la verde? Sí No habíamos creado Que no se podía No, se puede No, se puede Es igual A escoger Es darle al Al círculo Si tenemos las Las dos Y esas No veo videos Ah, apuñadas Apuñadas el Lo primo Pero no tiene que ver Un niño jugando Si no estás tú Ahora la cosa es que A ti te van a robar Los tutoriales No, no creo Luego Soy yo el último Que los saca Siempre Es como Mañana subo el de Arregan Y es como Eh, Pride Ahora soy pobre Y estoy en el patio Todavía no pasa ni una semana La gente es muy exigente Sí Es como Lo subes un día después Es como Gracias Pero en plan llegas tarde Toma te doy dislike Te han superado Lo siento Lo siento Probeza El tutorial mejor que tú Vale Vale Double points Double points ¿Quién es la misma voz Que la de Rush? Que la de... Eh... Tú dime Roberto Porque en español No sé como sea Sí, sí, es la misma Es la misma que la de Zombie Rush Sí, 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 es exactamente la misma La misma voz De hecho, no lo había pensado Ni lo había notado Hasta que Wichu lo menciona El control del modo Rush Confirmado Rushmore 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 Ajá, ajá, ajá Bueno, voy a empezar a ver cuantos Ok, nos pasamos Estamos en 12 kills Noobs Eh... Tontos ¿Nos pasamos? Ah... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? ¿No queremos mejorar armas y cosas de esas antes o no? Sí, sí, claro No, 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 no Vamos a ir sin mejoras Pero a ver Que igual podemos hacer primero lo de Lorde En ronda baja Ya que... Ajá Lo dejamos listo para... Para presionar No, reiniciamos, no Eh... Vale, vale, vale Ajá Bueno, pues A matar A este ritmo Vamos a llegar a la 200 Normal Pues sí A ver Fugly Tú quédate Mirando el pantalón Se va a ser su trabajo En esta partida Ese es el challenge Ese es el gauntlet Y tienen que cubrirme Y ya fallaron 15 veces Porque nos matan este puto zombie Ese sonidito Que amable Recarguen Que amable Recarguen 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 Si no quiero Pues no lo haces niño Nadie te está obligando Es una sugerencia Tengo la outlaw Voy a hacer el screamer Arigato Arigato A lo mejor eso era lo que te decían los japoneses en el directo Arigato hentai Era exactamente eso lo que me ponían Arigato hentai Jajaja Que me estáis diciendo Cobrones Nani Por eso le tiraron una bomba Jajaja 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 Este niño Jajaja 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 Nada niños Me estaban insultando Estoy seguro Todo Todo eran mayúsculas Jajaja Jajaja Les faltan 40 kills Pero si ya Es extraño que los halfos Solo en God Work已 aparecido Después de eso ni siquiera me acuerdo haber visto algún directo de japoneses Ah, si es cierto Amigo, me han cuidado No, 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 que está bien, que ahorita está en el 1 Eh, 28 28, 27, 26 Yo no estoy matando 25 Ok, eh, 22 Con calma, con calma Voy a irme Que noo No mate, no mate Voy a ir a meterme No, les iba, me iba a ir a meter El cobertizo para el que se active aunque Pasemos a lo estúpido ¿Por qué tan estúpido? Dejalo a prender los generadores Entonces abajo Ya que nos pasamos Este sí, este es el easter egg de verdad No el otro Ahora sí vamos a tener que dar toda la vuelta Van a venir a prender El generador Alguien se puede morir Para poder hacerme TP a él No tengo granadas ¿A dónde queréis ir? ¿A dónde vamos? ¿Qué son? A los generadores Ahora sí, ¿no? Pues sí Tenemos que dar toda la vuelta Yo lo dije En mi tocaso Ahora I am watching Ah no Que no tenemos que dar toda la vuelta, eh Mis puntos, papi Yo creo que el 1 No, yo creo O sea, el 1 siempre está asociado al 15 Sí, 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 exacto Sí, no, sí, sí, sí Sí, 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 siempre, siempre En el reloj de arriba Sí, sí, sí Sí, 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 sí Está comprobado por la NASA Por Obama Por Obama y por Donald Trump ¿Por Walmart? ¿Por todo está confirmado eso? Cuando llega a 15 El reloj está en 1 siempre ¿Habéis comprobado? He leído antes que ¿Activamos esto? ¿O cómo? ¿O cómo? Que los... Yo estoy ahí Ni yo Ajá Ah no, yo sí En todos los dos títulos Sale si alguien es Ultimi o Primi Excepto al Richtofen Primi No sale si es Primi o Ultimi Es que no es Primi Porque no es ni Primi ni Ultimi Es... Por eso es Es cáncer Es cáncer Es Gémini Richtofen Mediani Oh, shit ¿Pero hemos activado esto? No se puede activar hasta que todos estén aquí Tonto, güicho Yo estoy verificando las kills Pero... Vamos en 49 Baje, niño Alguien mueras entonces Voy, voy, voy Espere Yo me sacrifico por el equipo Berrú, pero estoy dejándome que me maten Me estaba suicidando y me salvó Ahí está No No me reviva, niño ¿Qué está haciendo? Hola Hola, ahora sí, revívame Yo quería que güicho me reviviera Yo estaba pensando en lo mismo ¿Y otro fuera? O sea, si ponemos Si rompemos el juego de esa forma Lentamente Si colocamos un teleport Donde vamos a estar atrapados en la ronda 200 ¿Y otro fuera? ¿Qué? No muere el pepe Hackeamos el universo En el... ¡Uf! Ahí estamos intentando Easter, Easter Vamos a la gran batalla ¿Sabes que mientras hacéis esto no da puntos? Pero si os esperan Si, si os esperan Si, si, si Yo sé que si En solo lo hago Pero con compañeros No creo que sea lo mejor Eh, da 10 puntos cada zombie No, pero si esperamos a que termine Los zombies son normales Y nos dan 200 puntos por kill Ya, pero da 10 No da Si, esperamos, niño Pero que dan 10 puntos cada zombie Tonto, Fribe Ay, que deje de quitar los flotadores Bueno, yo creo que ya hemos pasado del contador otra vez Si, ya Si, posiblemente Recarguen Recarguen Eh, no se ha abierto Ok, ahí está Que acabo de comprarme un perro ¡F! Adiós Ayúdenme ¿Qué hace? Yo no sé que está pasando Ah, ¿por qué me sale que tengo cero vida? Porque tienes cero vida Porque tienes cero vida No, pero No tienes vida No tienes amigos No tienes vida, Prite Consíguete una Electroperros ¿Estos qué eran? Los perros de... De pernel Los perros de pernel ¡Ah! ¡Me violaron! ¿Los electro perros te violaron? No, el zombie con pato Ah Estaba prendiendo el... 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 El power Es que con los patos no se les ve ¿Cómo no se les ve, niño? Llevas en pato Que te crees que solo hay uno Y hay 30... Tocis con pato ¡Ay! ¿Lo notas? ¡Electro rayos! ¡Me maten! ¡Me maten! ¡Ay! Por favor, quiere llegar a la 200 No ¡Recarguen ruta! Que recarguen municilio ¿Se carguen ronda? ¡Recarguen ronda! ¡Ah! ¡Nos volvimos a pasar! ¡Puta madre! ¿Qué está pasando con...? Nadie ha oído hablar del elemento 102 Pero yo he hablado... Yo he escuchado hablar del elemento 117 En King of the Tottenham Es el nuevo Rock Es el de la nueva historia Es el de la nueva historia Oye, hay otro... El elemento 112 Aquí, si ponemos 69 o... 0-115 Sale un Orbe... Sale Sofía en tanga Pues no que me he puesto a ver... No sé... Ah, sí, porque... En un tutorial que me he puesto a ver Antes de hacer el mío Al final del vídeo ponía un gig de Jason Blander bailando Creo que es de las últimas veces que se le ha visto aparecer Bueno, en las últimas no, porque estaba bailando, estaba feliz Ahí Black Ops 3 era bueno Black Ops 4 Y... Llevaba puesto una camiseta con la imagen de Sofía Oh no Está orgullo eso de verla transformada en un robo Sofía, un robot Peter McCain, un maniquí Un maniquí Y ahora un orbe Y ahora un orbe Y Cornelius Pernel en el... Mujer y ahora una entidad eléctrica Y ahora una entidad eléctrica No sé qué está el temín Ok, 81... Va por 80, niño ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría? Yo siento que este niño no tenía que ser el zombie final o el jefe final Tal vez es un jefe como la araña o algo así, pero... Sí, sigue, pero como que jefe final Final, sí, no... Es extraño Igual uno lo ve así en Black Ops 2 y es como... Toma un puño de los Galva y chao Toma dos Galva y muere Sí, sí, no te quiero ver nunca más Toma un EMP y vete a tu pirámide Igual y el mapa este tiene muchos huecos argumentales Como por ejemplo el del abogado Que en realidad... El del abogado, pusieron en los comentarios El del abogado que está en tránsito Pero... Sí, porque está... No, pero que a ver Que hay un radio en el que Rossman Sin querer envía al abogado allá No, pero no envía al abogado Dicen envía solo fragmentito del abogado Enviar la entidad Ah, ok, entonces Y por eso es medio... Medio estúpido, sí Por eso es tonto y débil Y se muere con dos Galva ¿Por qué nos volvimos a pasar? Vean, voy a hacer esto Voy a campear en el cobertizo A partir de que vean 20, 30 Y así... Y así lo vamos a lograr No, no, a ver, no No, quiero... Yo quiero hacerlo tryhard Eso es lo que intentamos hacer Pero, pues, no sé Ya ganó Nova Ya ganó Nova Ya ganó Nova, reiniciemos No, no, ya reiniciemos No, reinicie a él Está haciendo robera Sí, sí, dominando Dominando Tick shot Sí, sí Ahora llega aquí Chichichich yo pagué uno y me mataron bueno voy a activar este yo cubro, yo cubro pero vean este teamwork la unión hace la fuerza pero Braille me está golpeando ya no cubro ya no estoy ahí creo que de los momentos más divertidos de nuestras partidas lo vi el otro día para encontrarlo la frase de Witcher diciendo fue en Darkest Short que me fui con Witcher yo disparo los verdes tú solo toma la pieza yo defiendo tú agarra las cosas absolutamente todo les explotaron terminaron el camino y ni uno pudo defender 21, 20, 19 para, para, para 18, 17 no mataron me meto, me meto, me meto ya estoy, ya estoy, ya estoy dentro estoy dentro lo tengo, lo tengo voy defendiendo aquí lo llevo niño ¿de qué estás hablando? vamos, vamos, vamos pero vengan ya veo donde me matan yo les dije que se quedaran en el cobertizo apenas estuvieran 10 eh, 10 faltaran 10 o estuvieran 20 sí, sí, güey, que yo quiero grabar que yo quiero grabar sí, sí, güey, el tutorial de güey sí, sí, sí recarguen ah, no se pasa ¿quieren que deje a uno? y si está Sofía Sofía también se volvía en plan con una loli yo creo que ni idea tiene de que es una loli pero bueno por ahí que yo aquí carriamos el easter egg no se preocupen bueno, yo no estoy haciendo nada yo tampoco yo solo voy caminando lento oh ya se sacó oh, somos todos nos engañó, nos engañó nos engañó no se engañó oh, no, mentira estamos borrachos estamos oh, no, shit what the fuck pregunté a zombies ¿por qué? ay what the fuck oye, ¿dónde está el orbe? ya, ya, ya no ¿y el orbe? ya los perdieron ¡Pright y el orbe! solo me separé por un segundo del orbe yo también pero yo estaba cagadas ¿what? no está seguro no está seguro ¿what? se queda en un lugar en un momento se deja de mover y tienes que sobrevivir pero si se alejan no, es que iba por la pirámide yo literalmente vi que Price no se separó en ningún momento yo crucé crucé la pirámide crucé la pirámide viéndolo lo perdí de vista por un segundo y ya no estaba a ver, ¿se puede reiniciar? eh, no, no lo sé sí, sí, sí se puede ¿what? Prasmo no sabe nada voy a decir tonto Price porque literal me separé en un segundo el orbe pero yo estaba con él ajá, exacto Price iba con el orbe yo vi como parecía como que se había subido había atravesado el techo pero no lo sé ¿what? dicen que se metió deben de ir los cuatro si no desaparece mentira mentira porque yo también escuché eso entonces tonto Berrú tonto Guichu no, pero Berrú fue el primero de morir para mí cuando sacamos el orbe lo tuvieron que revivir entonces me fui con Price tonto Berrú deben de ir pero a ver que hubiera desaparecido desde antes eso es lo que eso es lo que yo estaba pensando no, debía desaparecer apenas llegamos por eso no me ha ayudado pero bueno para que el directo dure más para ahí se alejó el orbe al propio porque me parece que no va a volver a aparecer hasta el video bueno sigan matando yo voy a llorar todas las casitas limpias ya lo sé me voy a cobre esta secta en la secta vamos a buscar el orbe del dragón me estoy aburriendo ya de jugar de jugar zombies de jugar zombies de jugar a los 10 todo a 7 oh me violaron desde lejos lo vi venir gracias gracias niño ya voy niño ya voy ya voy niño vamos faltan 15 faltan 15 15 kills 4 pero tengo las mayús ah corro hacia el cobertizo no pero nos mato puño ¿cuántas kills faltan? yo lo veo ya nos pasamos otra vez no 23 23 8 22 restas estén listos que solo mate uno ok oye pero que alguien mate yo no mato pero cuánto berrú berrú mata hay que matar haz la cuenta quedan 5 vale cuento mato 5 pero si los veo porque no hay solo los tiene que matar yo estoy en el cobertizo campeando entonces apenas pase por 15 se activa hola Dempsey vamos demasiado lentos entonces voy a empezar a matar yo 17 no 17 17 que parte del orbe sale aunque yo con solo que yo estoy aquí espera ahí está vamos ya repito repito solo hay que estar ahí no hay que dejarlo en 15 no sé qué habéis hecho vamos a morir me morí bueno pueden revivirme tengo que ir al orbe mmm si yo no puedo reanimar pero hemos vuelto a fail por qué no porque pueden estar pueden estar arriba y los vemos por donde sale que sale como por por solitary no ya lo perdimos ya lo perdimos que cual orbe ¿de qué estás hablando? cuidado ahí está ahí está la katana en mi directo en mi directo he puesto de título ronda 200 he llegado a la ronda 200 o puedes evitar puedes poner una imagen de un 200 encima de las rondas ¿hay zombies congelados? Winter's Wild tal vez ah bueno sí yo tengo aquí dinero o Winter's Wild no sé ni como se llama ¿a qué el orbe? no no ya lo podemos no ¿cuál orbe? ya nos hagamos con el orbe ¿qué está aquí? no 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 hay ningún orbe ¿por qué estoy? ¿qué orbe? ¿qué orbe? es un glitch glitch visual ¿y por qué no me avisáis para que vayamos los cuatro juntos? ¿qué? ¿no podemos? ¿estamos los cuatro juntos? sí es que si hubieras venido es que te conocemos es aquí donde se pone borracho es aquí donde se pone borracho ahí está ahí está aquí es cuando se pierde aquí en cuanto se mete la carta yo no entiendo pero ¿por qué te lo inventas? aquí yo me fui por el otro lado y aquí fue donde desapareció alguien tiene el Bowie alguien tiene el Bowie me matan ya entró ya entró hola saquen la katana y revivamos a Praity a mí no nos mueran ellos esto es un GG berrú voy por el Bowie mientras reviven gracias con la katana no se puede están ya las casas limpias lo tengo lo tengo papus ya lo tengo todavía no lo metan uy no la metan todavía diablo señorito ya están listos quieren ver como lo rompo y fracturo el mundo si si yo lo grabo yo lo grabo para mi tutorial que voy a hazlo hazlo es que Pride es que Pride uno esto tiene que ser ya no esperado ya lo hicimos si ya lo hicimos ya está ya habéis empezado sin mí el código es 4522 ok ok agreguelo pónganlo ahí en Rushmore 4522 vamos a esperar que esté cerca nada más la verdad es que yo estoy a punto de hacerlo porque ya veo que nos van a matar Pride va a tener 20 segundos para gigar ya no tengo munición niños entonces nos van a violar tienes que acuchillar tienes que acuchillar pero ya no no son los Galva me muero me muero me muero si Pride no llega ah niño tiene los Galva de verdad nadie lo habéis hecho para que yo grabara esto pero que más da no niño ven pues ya hazlo Roberto ah que pros ahí está 48.04 lo que yo dije pues casi has dicho 48.25 45.22 no yo vi 48.04 de Witch 48.04 49.12 ah 0.115 amigos pero no activamos a rasmo pues no se ocupa solo hay que apretar cuadro ya está si si 13.14 13.14 yo ni tengo armas no tengo ni munición si yo hubiera mejor yo tengo nada o sea mírame al ataque al ataque al ataque al ataque pues dale denle denle no me importa no no yo estoy ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? 48.04 ¿qué? 4 gracias a todos gracias por tu donación si creo algo así ¿por qué se quedó a la mitad del código? ¿qué te digo? ah porque no me dejas escribir es cuando se calla y hablamos nosotros o no podemos escribir ¿quién soy? ¿otra vez no he preguntado quién soy? ¿cuánto lleva el directo? ¿y tú no me avisó media hora aquí para llegar a la ronda de 800? si si no soy tu enemigo que es tu enemigo que es tu enemigo y que es tu enemigo 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 que perruz comprando caja yo ya mejoré las dos que andaba de la pared yo no tengo ni perks ni armas yo no tengo perks ni dinero ni ganas de vivir ¿se pueden mejorar los galvanizados? si 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 no verdad si si solo llegas y presionas cuadro en el pack tienes que perder tus armas y luego llegas ajá llegas con los galva le das al cuchillo o sea puñalas y pasas al cuadro ajá eso es tu eso es tu ey ¿por qué no intentamos lo del TP? que claramente no va a funcionar si pónganlo pónganlo no 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 está construido ni siquiera ¡ah! me violan un recargué un recargué ¿estás preparando para recargar? dale al cuadrado por favor oh no no estoy listo no ayuda oh no recargué falta la parte de esta casa y ya tenemos y ya tenemos el TP voy a activar ¿cómo era? o sea he tomado un chicle y se me ha olvidado ah no pues que útil code accepted para trabajar ¿de qué? de pack a punch pack niño me hubieras dicho pack a punch para que durara 3 horas si yo también tenía eso pero bueno no hay trabajo en equipo ya lo hemos hablado ¡ah! para que revivan me encanta me encanta que Price lo activó y estaba súper lejos si yo hubiera metido un arma antes de que de que llegara no hubiera podido hacer pack a punch solo velo por mis intereses la cap 40 debe ser una caca ¿no? si 45 papu y si es una caca ay pues yo tengo un arma mejorada de pared tengo un chicle de pared de berrú ¿qué arma es buena? yo cogí la splitfire de la cocina de la casa verde y creo que tengo ¿con qué rifle de asalto? la ICR es buena la ICR está en el camión sí en el centro ¿no? ¿está en generadores? ah no la de que veas está en el camión ¿más docks también está buena? ¿con qué rifle de asalto? eh ya tengo el TP lo voy a poner en el puro centro del mapa alguien póngalo en la pirámide ¿en algún lado así? ya lo pongo en la pirámide ok ¡Electro perros! ¡Electro perros! ¡Electro perros! yo sé yo sé yo sé es lo que dice la gente para que no se preocupen cuando alguien está muy preocupado exacto muchas gracias no puedo leer tu nombre porque es un código ¿por qué no sé leer? ¿no sé leer? no, ¿por qué? está escrito en ¿cuál es el lenguaje de...? ¿el botico? de Frozen Down no code accepted code accepted ¿qué hace ese código? 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 bueno, tal vez compre el de Dying Wish porque ya me conocen ¿sí? ¿sí? ¿se murió esa cagada? sí, desaparece y no se activa puta madre no se puede comprar ningún perro ¿dónde me he metido? quiero pensar que ah, no, de hecho no hay ninguno ah, no, sí, hay uno creo que es cola se puede comprar cola ¿cola se puede comprar? ah, bueno, sí, sí, sí se puede comprar cola sí, sí, sí de hecho ese es mi Dying Wish entonces no, Soda no Soda está abajo ah, no, vale pensad que hablabais de meter un código o algo para rebajar el precio ah, no, 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 no pero si quieren hágalo si quieren hágalo hey, desapareció puta madre putos pavorups ahí, entramos a la ronda 200 tenemos que meter un código para pasar de ronda pues sí no sé ¿qué? voy a poner 4804 y y se me vienen para acá porque ya tienen que estar todos tienen que tienen que estar todos o sea lo puedo poner pero si no estamos todos aquí no sirve de nada oh, what the fuck ese salto me violaron mi control saltó de la nada y me activó el 8 en lugar del 4 the fuck yo voy a por Roberto gracias te dirás que yo voy a por Berrug pero no tengo forma de llegar si, métete en el TP que está aquí al lado mío ah, voy voy ¿dónde? al lado de Brío de la primera del primer perk gracias perdí mi perdí mi perk no me duró nada no voy a llegar ¿dónde está Cerro? no tengo chicle yo tampoco me puse la clase que no es bueno, ahora podemos hacerlo sin Berrug eso era la idea lo que estamos esperando y Berrug no se pierde de nada porque va a estar expectando si, ya vi no soy fontanero papu hagamos esto tengamos el código listo para que cuando cambiemos de ronda aparezca Berrug activarlo solo los perks aparece aparece con armas hay dos perks que puede comprar aquí no sé qué más quiere yo no tengo yo iría sin perks es lo de menos igual vamos a morir exacto mi perro me ha dejado ah, bueno si, perdió el arma sí, entonces molaría pues ah, mi Dying Wish ah, pero no querías ir sin perks no, pero los dos perks que voy a comprar son los que están aquí arriba que es Dying Wish y el Lobo entonces no hay problema gracias fontaneros yo no quería hasta ahora noto hasta ahora veo el buzón de esta casa pensé que esta casa no tenía buzón jefe está en el piso, ¿no? sí está fuera del mapa realmente el azul es que hay algunas y la otra está está aquí sí graciosísima amigos, si quieren una pistola tengo la caja para vosotros gracias ¿cuál es? pero que amable una RK7 ya voy de nada, papu tómela tommy toda suya oh, esta es una puta basura pero la voy a mejorar oh, bueno ok, berru sin fails niños, hay que ponerle porque yo como en 25 minutos tengo que irme no, Roberto no te hace en ningún lugar tengo que ir tengo clases no no vas a ir ya le aviso el profesor ¿dónde aprendes más? en la ronda 200 en la clase en la ronda 200 o en clase tiene razón la verdad es que tiene razón voy a quedarme hasta la ronda 250 ya denle ya denle tienen que estar todos en operaciones tienen que estar todos en operaciones ya estoy yo en operaciones ok, ya ponemos empieza por cuatro, ¿verdad? 48 ah ¿por qué dos? dislexia no puedo reiniciarlo así no aplica la dislexia 48 0 0 0 4 ah no te preocupes no tengo armas ¿qué está pasando allá arriba? vengan niños no ahí está aquí está hay que venir todos para activarlo ¿de qué está hablando Wichu? y luego soy yo y luego soy yo el dislex el dislexico luego soy yo niños ¿dónde están? solo hay un minuto para activar esto y ya va como por 30 ¿cómo? es que 38 segundos póngale niños ya llego ya llego yo llego 34 30 voy a morirme voy a morirme sí yo creo que ya veíamos esto grande berrú estén listos presionar en el cuadro esta máquina rápido 19 segundos aquí está aquí está ahora falta Wichu ahora falta Wichu apareció el encuadro 10 segundos la llegué ah pues ¿what? ¿alguien le salió un error? que estúpidos oh mejor a todas las armas wow somos tan especiales que triste eh que no es la ronda 200 oh ¿what? amigos me siento chafa esto no debería transformarse en una ronda 200 a ver que técnicamente una ronda 200 y modo insanity es lo mismo entonces estamos en modo insanity no pero 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 es que a todo el mundo le cambia le cambia a 200 tal vez era un bug y ya lo corregieron a mí me salió un error cuando le dimos cuadro me salió Wes sí sí o sea luego les mando luego les mando una captura me salió Wes aprieta X para continuar y otras cosas pues Pride acabas de mentirle a todos tus suscriptores sí yo que yo que si estoy viendo el directo de Pride me suscribiría y dejaría mis like pues yo les dije bueno no les dije que íbamos a mejorar todo pero les dije que nos apuráramos que era lo de menos eso todo máximo ah ahí está ahí está 200 200 suscribiros de nuevo a Pride ya suscríbanse otra vez a mí también me salió a mí también me salió un error ¿qué raro? es lo que digo del error este que por ejemplo cuando mirar si disparáis a este no bueno este maniquí ya no tiene cabeza pero si le disparáis no sé qué arma salía también el error no sé y el TP no va no yo creo que no yo creo que ni podemos acceder al TP para empezar por ahí pero se ve se va apagado es la parte buena se va apagado tenemos escudo ¿verdad? si nice porque es épico es insane ay ayuda demasiado insane para mí papus gracias pero es lo estoy intentando lo estoy intentando lo estoy intentando nice la cap ahora sí no sé qué estoy haciendo quiero irme de aquí el TP yo voy a hacer lo mismo que Pride hola 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 no sabía que la música pintele un dos sin hacer la televisión yo tampoco sabía que empezaba la música de Kino fire sail solo hay una caja es mía no mentira hay dos en la casa amarilla hay uno de la atrás ahí está papu hola Raygon dispara ok la tomaría pero me la van a dar sin mejorar yo digo que en esta ronda o en este easter le hubieran dicho que los perks y el pack of punch cayera como en el original desde el cielo soy nuevo en esto de rondas más de mayores a 30 mayores a 30 tres horas posiblemente ¿de verdad? sí más que somos cuatro ¿qué? 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 pero suena la de oro y 15 años en letras si es solo instrumental oye pues yo quiero oírla cúbranme voy a subir el volumen de la música de la música ya no me interesan sus voces cúbranme ¿cómo que te somos? el ronda 200 si yo no estoy yo no estoy notando si me muero ¿puedo ir revivirme? no prometo nada yo al menos yo tampoco pero me intentaré no me gustaría estar esperando tres horas hay sacrificios que se tienen que hacer si, si, si quiero oír la música a tope voy a morir cataplasma cataplasma es muy buena el 3 es muy buena ¿cuál? ¿la katana o cuál? no, la death machine ah, la death machine nunca la uso ay, si, si a culpa youtube bórralo aquí lo voy a borrar para que no te dé dinero ¿qué haría jesús? ¡ah! a ver ¿ustedes creen que si jesús existiera en nuestro tiempo sería youtuber? ¿tendría un canal de youtube? eso me recuerda confesión confesión aquí para todo el mundo cuando el otro día antes de ayer cuando hicimos el listerecital pues que se resubrió el directo ¿no? de 5 horas además un directo importante acabamos de hacer listerec cuartos del mundo bla 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 y me dice alguien por los comentarios wow se nota que le pones empeño además ni un solo anuncio por todo el directo tal y yo gracias por avisarme unos 48 anuncios gracias por avisarme de que no vean anuncios sincero pero no soy tonto si buena persona pero no tanto a mi nunca me ha salido además de que me cuesta que me salgan anuncios no sé por qué a mi también me cuesta que me salgan anuncios si me salen pero no es tanto como otra gente claro al de mi hermano no los anuncios no al de mi hermano si que le sale casi siempre un anuncio pero a mi no si me meten en el video me meten y pues por edad aunque tenga ahí en plan un paso de cebra por todo o sea todo en plan 20.000 anuncios en un video como máximo me salta como máximo me salta uno o dos me salta todo las empresas no quieren que a Price les salgan esos anuncios todos esos y piden que no les salgan a veces me siento tan malote cuando me veo un video en algún anuncio mío jeje un anuncio mío le doy click al anuncio y todo ese día me compro el artículo envuelvo un billete de 500 euros prende un billete para prender una vanu Price no debería dar vueltas en una misma dirección creo que ya está regalado porque está rojo que te ocurre también si el batería el batería el batería el batería así se dice en España no es Batista el batería el batería el batería el batería el batista el batista suena como el barista de que sirve café batería el batista es un luchador el batería el instrumento se llama batería el batería si también se llama el batista no, batería tambores guitarra yo soy el guitarra yo soy el guitarra los bueno pues así así somos bueno yo soy el el batería el batería el batería subía un vídeo a youtube de como como grabó a Arkencha y es esto que está sonando ahora bueno ¿quién tiene hambre? pues es un dato interesante sí, sí dato inútil número 34 ayúdenme por favor yo voy yo voy yo no voy me encanta cuando Wicho muere puedo lanzar la nuca no, no, no pero si yo soy un probazo ¿de qué hablan? mis perks ahora ¿qué hago? compra cola compra cola ese es el bueno no, no perdí ese yo perdí cola RIP perdiste la cola perdí la cola como Goku cuando se la quitaron RIP no vamos a sobrevivir no, no vamos a hacer nada por intentarlo venga, a ver quién es el último ven aquí, aquí, aquí en este balcón como si fueran Berrit sí, sí, por eso a ver quién es el primero que se tira quién es el primero que se tira adiós yo llevo más tiempo aquí papu, no se vale vamos a cantar ah, estoy en Dying Wish help me nos gusta cantar canciones de zombies de la ducha sí pasatiempo favorito pero yo no tengo escudo cuando ya no tiene balas se tira me encanta me encanta que Pride fue el de la idea y es el único que no está aquí no tengo munición oigan, que después de estar 38 horas jugando es cansado tengo 0 balas voy a usar mi Bowie déjeme pasar me lanzo me lanzo porque no tengo munición ni escudo no, 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 no no hay dolor no, equipo tomen el fire déjenme que recargo no, Liz me caí no me gusta si ahora ponemos 115 en el marcador de kill de población que pasa nos dan el del C4 sale sale el C4 ahí ronda Super Insanity Insanity ronda 400 ah, estoy atrapado me atrapé con Wichu what the fuck it's over it's over it's all over ahora sí it's over boom boom dice 199 rondas y no es 100 fueron 200